¿Qué tal mis queridos amigos? Sean bienvenidos a un video más. Acaba de fallecer estrella mundial. En el siguiente video te vamos a contar cada uno de los detalles de esta noticia. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas al canal, le piques a la campana de notificaciones para que puedas estar al tanto del mejor contenido que te ofrecemos aquí en Rec Viral Fabini. Falleció ahogado Rianz Malek, estrella de la NFL, a sus 35 años de edad. El suplente de Tom Brandy en los Patrins sufrió un accidente en la playa. El ex-Cutebar de los Patrins de Nueva Inglaterra, Rianz Malek, falleció ahogado. El suplente de Tom Brandy falleció luego de sufrir un accidente en la playa de Florida. Se sabe que la estrella de la NFL fue trasladado a un hospital, pero no pudieron salvarlo y anunciaron su fallecimiento. Esa noticia fue devastadora y de gran sorpresa para la NFL, en la que jugó 7 temporadas en distintos equipos. Malek perdió la vida a causa de un ahogamiento a los 35 años y el último equipo en el que jugó fue en los Cuervos de Baltimore. Tom Brandy dedicó unas palabras ante la triste noticia en Instagram junto a una fotografía de ambos y mencionó Perdimos a un gran hombre. Gracias por todo, Ray, orando por la familia y todos sus seres queridos esta noche. En su natal, Arkansas, donde fue entrenador del equipo Wheatings Halls High School, El director deportivo comentó que la universidad había perdido a una persona muy especial y envió sus condolences. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia, los amigos y los compañeros de equipo de RAN. Indicó a través de Twitter. El coach de Nueva Inglaterra, Bill Beliché, también lamentó su partida y través de un comunicado dijo Mis pensamientos y oraciones están con su familia y las muchas personas cuyas vidas tocó. Que descanse en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!